Le damos la bienvenida al Dr. Javier Rubinsky, especialista en flebología. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias, si vos permita. Y seguimos consultando sobre la enfermedad venosa. Doctor, y en este caso, trombosis profunda y tromboflemitis. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hay cada una de estas enfermedades? Bien. Bueno, María, a ver. Nosotros tenemos en las piernas, básicamente, dos sistemas venosos. Un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo es el más importante y lleva el 90% de la circulación. El sistema superficial, si bien no es tan importante, es el responsable de las várices, es el responsable de los síntomas venosos y es el responsable de, lo que hemos charlado en otra oportunidad, el dolor de las piernas, los calambres, las manchas en las piernas, las búlceras y todo eso. Cuando, por distintos motivos, hay un coágulo que se localiza en el sistema venoso profundo, que es el más importante, estamos hablando de una trombosis venosa profunda. Es muy importante el diagnóstico y es muy importante diferenciar uno del otro. La trombosis venosa profunda genera una hinchazón aguda de la pierna. ¿En toda la pierna? Sí, habitualmente desde la raíz de la pierna, desde la raíz del muslo. Depende también el lugar donde ha sido la trombosis. Ese hinchazón puede ir avanzando, puede generar dolor intenso. Y lo más riesgoso es que puede uno de esos coágulos soltarse y dispararse a través del sistema circulatorio en el pulmón, en el corazón o en el cerebro. Y ahí se complica. Y ahí se complica. Justamente, ese es uno de los riesgos muy graves. Las causas son varias. Hay pacientes que tienen cierta predisposición a hacer coágulos, a hacer trombosis, en distintas partes del cuerpo. Pero hay cosas, y la gente lo puede ver en muchos casos, hay predisposición, por ejemplo, en las cirugías, en cirugías ginecológicas de la pelvis, en cirugías de traumatología. Por eso es importante el vendaje en la cirugía, las vendas elásticas. Es importante las medias de descanso, durante la cirugía me refiero. Y en muchos pacientes que tienen muchos antecedentes, se les coloca una vacuna. En realidad es como una vacuna, que es un anticoagulante, que se usa en forma preventiva, que se llama profilaxis de la trombosis. Bien. En las cirugías o en los procedimientos, el mejor forma de prevenirlo, aparte de lo que hemos dicho, es la movilización temprana del paciente. Claro. Cuando uno toma esas precauciones, se realiza en las primeras 48, 72 horas alrededor de la cirugía, un día antes y dos días después, pero después la movilización del paciente es lo que nos va a evitar tener ese tipo de complicación. O sea, que el paciente camine, por ejemplo. Exactamente, que el paciente camine. Por eso, por ahí, los pacientes, si bien están doloridos, si bien están molestos, el cirujano viene y les insiste que se levanten. Claro, para evitar la trombosis profunda. Exactamente. Esto es una de las razones. Y es una de las razones también que es el momento en el cual el paciente puede sacarse las vendas. Doctor, ¿cuándo me saco las vendas? Cuando empiezo a caminar. Cuando empiezo a caminar. Esa es la respuesta habitual. Bien. En cambio, la trombofleritis es también un coágulo, pero en una vena superficial, en una varice. Esa trombofleritis, la varice, es mucho más fácil que se infecte, que puede inflamarse o que pueda dar síntomas. Y es más visible. Exactamente. La diferencia principal es que eso es más visible. Eso lleva más al paciente a la consulta por consultorio. ¿Qué es lo que ve el paciente? El paciente tiene una varice que se le ha puesto dura, que le duele, que está roja, que está colorada y que en muchos casos puede ir avanzando, o la dureza o la inflamación. Ese tratamiento, por supuesto que depende del grado de infección que el paciente tenga, pero puede hacerse tranquilamente en forma ambulatoria. Y mientras no avance la trombosis, no es necesario ni anticoagular, ni es necesario internar al paciente. Eso se trata con antibióticos, se trata con vendaje también, con geles para disolver el coágulo y demás. Una cosa que me falta es la trombosis profunda. El tratamiento de la trombosis profunda es con anticoagulantes. Los anticoagulantes hay que usarlos. Tienen su riesgo el uso también, porque uno cuando toma anticoagulantes tiene riesgo que al golpearse se lastime y sangre o que se haga un hematoma grande, pero también es importante que tiene que tener un control, porque la anticoagulación hay que hacerla entre nueve meses a un año, independientemente de la edad del paciente e independientemente y un control de que ese coágulo se haya disuelto y que no nos genere este tipo de riesgo. Eso en cuanto a trombosis profunda. Y en la tromboflevitis, ¿cuándo es el momento de ir a consulta? ¿Apenas el paciente...? Lo ideal es apenas el paciente tenga los síntomas. ¿Por qué? Porque esto... ¿Los reiteramos, doctor? Sí, sí, cómo no. Es una dureza en una varice. Una varice externa, por supuesto. Es un proceso inflamatorio, dolor intenso, que la zona esté muy roja, muy colorada y eso es lo que, bueno, el paciente... Y fiebre, por supuesto, porque hay veces que la tromboflevitis puede ser tromboflevitis de un tamaño importante. Bien. Doctor Javier Rubinsky, ¿dónde lo ubica la gente aquí en Río Cuarto? Bueno, en Río Cuarto yo trabajo en el Instituto Bio, en la calle Bolívar 147 y el teléfono es el 464-6171. Doctor, muchísimas gracias por estos conceptos. Bueno, de nada.